Fortalecer la salud es muy importante para el gobierno, lo dijo el presidente Ollantomal al entregar 30 ambulancias que serán destinadas a diversos hospitales del Ministerio de Salud en zonas rurales y también en zonas urbanas. La finalidad es proteger la salud de todos los peruanos, en especial de las poblaciones desatendidas. Es fundamental estar presentes como Estado en las diferentes localidades, localidades de extrema pobreza como Imasa, Surcubamba y otros distritos más que requieren su ambulancia y ahí estamos. El presidente de la República, Ollantomala, hizo entrega del primer lote de ambulancias adquiridas por el Ministerio de Salud a través de fondos del gobierno central. 30 ambulancias rurales se entregarán a establecimientos de salud en 20 regiones del Perú y otras 20 ambulancias urbanas servirán para el fortalecimiento del Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia, SAMU, en Lima Metropolitana. El costo de la adquisición fue de 13.124.354 soles. Acompañado por la viceministra de prestaciones y asesoramiento en salud, doctora Paulina Yusti, el mandatario dijo que fortalecer la salud es de suma importancia para el gobierno. Este es un mensaje claro de fortalecimiento de lo que es la salud, la importancia de lo que es la salud para este gobierno. Y con esto estamos ayudando a los alcaldes de los municipios pobres, de los municipios del interior, a que puedan darle calidad de vida, que es lo que requieren nuestros ciudadanos, nuestros vecinos, nuestras familias. Los 50 vehículos forman parte de un paquete de 282 ambulancias que el Ministerio de Salud adquirirá en el transcurso del año 2014, con una inversión total de 68.947.469 soles.